Eso con esta canción. Así es, el truco Colmar, el truco Colmar nos mostró el día de hoy acá a la Oraliz, y lo no a decir, yo siempre acá, en exclusiva con la Oraliz, porque dicen que los de la Oraliz somos públicos VIP, así que... Sí, exclusivo, exclusivo, salidito, salidito del estudio. Así es, y todavía no quedan bebiendo un video, así que ya saben. Bueno, y ahí están llamando los españoles populares, ya los están viendo en la Oraliz, pero bueno, entonces, ¿nos dejo cantando? Sí, sí, sí. Vale, pues yo dejo cantando ahorita, en exclusiva, en exclusiva, en exclusiva. Gracias. Desde que te vi, te juro que esta vez, te quise acercar de mí, conquistándonos, enredándonos, y quiero que tú sepas lo que mi sensación bricó. Ella es mi chica sensual y yo me muero por su caminar, quiero verla bailar, quiero estar con ella. Ella es mi chica sensual y yo me muero por su caminar, quiero verla bailar, quiero estar con ella. Te invito a que me tiendes, que me dedicas al oído, lo rico que sientes, ardiente, prudente o deforme y decente. No le ponga mente a lo que hable la gente, lo que más importa es tomar agua ardiente. En la barra pique un cuarto candente, la temperatura, un nivel bien ardiente. Y en tu mente con ganas suficiente, porque al mirarte mi piel se texta. Me lleva todo el cuerpo, me tumba la defensa, que en noche intensa. No me ves y qué piensas, me estás volviendo loco, la pasión que revienta. Tal vez sudando, tal vez besando, tal vez lo que quieras, lo que andas buscando. Tal vez sudando, tal vez besando, tal vez lo que quieras, lo que andas buscando. Ella es mi chica sensual y yo me muero por su caminar, quiero verla bailar, quiero estar con ella. Ella es mi chica sensual y yo me muero por su caminar, quiero verla bailar, quiero estar con ella. Me pone mal de la cuando te toco, mi cuerpo siembla como terremoto Siente y lo noto, los nervios rotos, me le estoy sudando a los locos Que caminar, que dominar, mi pacto es tan duro como pura animal Fenomenal, demasiado brutal, por donde te encuentro comienzo a gritar yo Que lo que quiero es bailar contigo Que lo que quiero es sudar contigo Que lo que quiero es bailar contigo Que lo que quiero es sudar contigo Tal vez sudando, tal vez besando, darme lo que quieras, lo que andas buscando Tal vez sudando, tal vez besando, darme lo que quieras, lo que andas buscando Ella es mi chica sensual y yo me muero por su caminar Quiero verla bailar, quiero estar con ella Ella es mi chica sensual y yo me muero por su caminar Quiero verla bailar, quiero estar con ella Controlando la discoteca Mi chica sensual de macho vocal de macho vocal Flowstar Magno La sensación Tiempo que te arquitecto con rock flores Sobre las placas tectónicas de este género Oye Comax Record 505 Mi chica sensual Mi chica sensual Mi chica sensual Llevar 5 entradas al city park Así que ya saben Siempre ustedes están comprometidos a traernos más exclusividad Ahí me estaban diciendo Y ya estaban diciendo allá En línea decía ¡Claro que somos VIP! ¡Claro que somos VIP! Aquí un muchacho que se llama Aquí traemos la super exclusiva Los videos musicales Y por supuesto la rifa de los boletos Al city park Y de los chicos del grupo Gol Miren Salen ahí de suros Nos guardaron otros dos Pero dicen que van a venir para cuando presenten el video Pero bueno muchachos Ya saben Siempre Ustedes siempre van a hablar de mi ¿verdad? ¡Claro que somos fans de los piquitos de Madagascar! Es cierto, nos estaban confesando los muchachos Que ellos son fans de los pingüinos de Madagascar Así que... ¡Qué bueno muchachos! ¡Qué bueno! Como les decía antes Nosotros acá en La Hora Siempre priorizamos a nuestros artistas nicaragüenses A nuestros artistas internacionales porque...